Estamos en pleno verano, es agosto y cosas que no sabían los fotógrafos que suceden a nuestro alrededor es sobre la fauna, los insectos y muchas enfermedades que nos pueden causar por no prepararnos bien. Entonces hoy les voy a enseñar cosas que suceden si no nos cuidamos y si no cuidamos a nuestros clientes. En verano hacer sesión de fotos es todo un reto y no me refiero por el solazo o el calor sino porque normalmente los clientes les gusta ir a parques silvestres. La temporada de calor es donde más animalitos como garrapatas abundan sobre todo en áreas boscosas. Hola a todos, yo soy Sirena y hoy les voy a platicar sobre unos animalitos que nos dañan en las sesiones en pleno verano. Hay unas locaciones que están padrísimas y que mucho visitamos que son los parques silvestres como el parque La Estanzuela, el Manzano, Chipinque pero no nos damos cuenta que comúnmente nos pueden afectar picaduras de insectos que habitan demasiado en ciertas áreas. Bueno, hace tiempo atrás a mí ya van dos ocasiones, dos ocasiones en las que me pican garrapatas, ¿verdad? Me he picado garrapatas, me he picado sanguijuelas, arañas, orugas, me he picado de todo tipo de animales y yo sé que es muy peligroso la picadura de la garrapata. Si bien es cierto, en verano todos queremos estar frescos, que las sesiones salgan bien, estar alrededor de áreas naturales que pues fortalecen nuestro estilo, un poco un toque natural, algo vintage, razones por las que elegimos estar en áreas así. Por eso les voy a platicar de algunos tips que podemos hacer antes de nuestra sesión para proteger a nuestros clientes y a nosotros también. Primero, asegúrense de utilizar un calzado que no sean en los que se nos vean mucho los tobillos. Segundo, calcetas de tiro alto para que puedan protegernos toda esa área del tobillo y también un poco el chamorro. Siempre las personas que no se van a tomar la sesión, háganse una trencita o háganse una cebolla. Si van acompañados de algún amigo o familia, que ellos sean los que se trencen el cabello, se pongan una gorra. Hoy vinimos al parque Natural Estanzuela. Vamos a hacer unas fotos. Yo ya me hice la trencita y a ellas ya les dije que lo hicieran. Obviamente, la modelo no puede ponerse así, pero la vamos a estar protegiendo para que no tenga cosas en los pies, nada en los pies y pues siempre secando, ¿verdad? Existe un repelente que nos ayuda muchísimo para que los animales se repelen un poco más. Esto es bien importante tenerlo y aparte no cuesta muy caro. Te dura bastante nada más que se me acabó y pues tenemos que comprar. Puedes conseguirlo en farmacias o también en Oxxos. En el caso de los modelos, que se echen un baño de repelente y siempre checar que no tengan nada pegado en sus pies. Siempre asegurarnos de que no tengamos entre la cabeza el cuero cabelludo ningún tipo de insecto y también en los pies. ¿Qué sentiste? ¿Se te subieron las arañas? Sí, se ven bien feas, son muchas. Ay, no. Todas estamos paniqueadas. O sea, donde hay área silvestre así de pura zacate, hay pura garrapata. Y donde hay agua, hay puras arañitas. Yo creí que era suciedad o no. Arañas en forma de peli. Ay, bastantes arañas. Mira, la ventana. Mira, la ventana de la arena. Esto es el langostino. Aquí es el langostino. Es una de los langostinos. Son unos animalitos, otro de los tantos animalitos que salen en verano aquí. No hacen nada, no lastiman ni pican, o sea, nada más no molestan. Si han venido a esta parte de Estanzuela, donde está el caminito, se van a encontrar con este pedazo, que es donde está un árbol grande. Aquí en este lugar nos metimos una cliente y yo y pues malamente de que le dije que se sentara. De hecho, le expliqué sentándome en la tierra y fue donde nos llenamos de muchas garrapatas. Se hace cuenta que traíamos fácil, yo creo, unas 10 o 11 cada quien. No sé, fue muy feo, nos asustamos bastante. Es un caminito muy bonito, muy muy bonito la verdad, pero yo no recomendaría que vengan a esta área donde está así en verano.